Bueno, antes que nada quería pedirle disculpas a todos, este webinar se iba a dar el miércoles, pero bueno, por distintas circunstancias, principalmente el internet no funcionaba correctamente, no funcionaba correctamente, así que no era posible, no me estaba pudiendo conectar y no iba a poder darlo con una conexión tan inestable, como todos saben, estamos trabajando desde nuestras casas aún, estamos en cuarentena y estamos ya desde abril por lo menos, a finales de marzo, trabajando desde nuestras casas, así que bueno, nada, era eso y les pido mil disculpas a todos. Bueno, si es la primera vez que se conectan y no me conocen, mi nombre es Melina Cutraro, yo trabajo en el área de soporte técnico de TP-Link, así que bueno, vamos a empezar con el webinar del día de hoy. Este webinar es el último del mes en cuanto a la línea Faros. O sea, nosotros estuvimos viendo la introducción de lo que era la línea Faros, todo lo que son las antenas de exterior, luego vimos los escenarios y las configuraciones, y en el tercero también vimos la segunda parte de escenarios y configuraciones. Como son seis modos de configuración, bueno, lo dividimos en dos también para que no sea muy pesado, para que no sea muy largo el webinar, ¿no es cierto? Y en este último, bueno, vamos a ver la herramienta de control de toda la línea Faros. Entonces, todas las antenas que están en la parte de CPE o WDS de nuestra página, se pueden administrar con esta herramienta que les voy a contar hoy, ¿sí? Es una herramienta de administración. Bueno, pero antes que nada, como siempre, vamos a hablar acerca de la empresa. Les dije que lo iba a cambiar, bueno, lo cambié, es muy parecido al de Gabriel, pero lo cambié. Bueno, les quiero comentar quién es Tepelin. Bueno, Tepelin fue fundada en 1996 por dos hermanos en China. Bueno, lo primero que desarrollaron fue una placa de red inalámbrica y a partir de ese momento, bueno, no pararon de desarrollar diferentes equipos relacionados con el tema redes, ¿no? Desde router, cámaras, switches, hasta todo el portfolio de equipos que pueden ver hoy en día. Baterías inalámbricas, tenemos, perdón, baterías portátiles, tenemos muchísimos productos, ¿sí? Y nuestro portfolio, todos ellos los pueden ver en nuestra página web. Bueno, el headquarter está en Shenzhen. Estas son imágenes reales de las diferentes plantas, son varias, no es una sola. Bueno, y como siempre les cuento, discúlpenme. Eso que escuchan que suena es el número del soporte técnico. Está mi compañera igual atendiendo, pero bueno, para que vean que no paramos. Bueno, el área de construcción es de aproximadamente 500.000 metros cuadrados de la superficie total de todos estos edificios. Bueno, como ya saben, más de 180 líneas, una capacidad anual de 180 millones de unidades, más de 21.000 trabajadores a lo largo de todo el mundo. Es una empresa muy grande. Tenemos cuatro laboratorios de investigación. Bueno, el 8% de nuestros ingresos son reasignados a investigación y desarrollo. Hay una planta también en San José y más de 1.800 ingenieros. Por todo esto, bueno, la compañía IDC nos pone como el número uno a nivel mundial hace ya ocho años consecutivos. Como se podría decir proveedores wireless. No de servicios, sino de equipos que emiten Wi-Fi. Bueno, todo eso es muy importante para saber quiénes somos y por qué les estamos ofreciendo todas estas cosas que son bastante agradables, pero uno dice, ok, pero tiene este pelín. Bueno, esa es la respuesta. Aparte de todo eso, nosotros, como bien saben, tenemos soporte técnico. Es personalizado porque cada persona nos escribe su consulta particular por mail. Y nosotros desarrollamos una pregunta, bueno, cuando son guías estándares las enviamos así. Y cuando es una pregunta más puntual nosotros aprendemos y vemos qué responderle al cliente personalizadamente. Son muchas consultas las que tenemos. Así que, bueno, eso también es un respaldo, es una garantía de nuestro trabajo. Bueno, Faros Control. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, vamos a hacer un pequeño, vamos a echarle un pequeño vistazo a lo que ya habíamos visto, pero muy rápido. Como les decía, viene acompañado las base station de la CPE y todo esto se administra desde Faros Control. ¿Sí? Una plataforma de gestión centralizada. Bueno, ¿por qué yo querría hacer esto? Tengo diferentes antenas en la red, perdón, y quiero administrarlas. Pero es muy difícil que yo lo haga una a una. O de repente es muy engorroso, ¿no es cierto? Digamos, pierdo tiempo. No es difícil, pero es poco práctico. Y esta es una solución que normalmente le recomendamos a los proveedores de internet o a aquellas personas que tienen varios puntos y los quieren conectar entre sí. ¿No? Entonces, de repente, ir hasta el lugar, que son muchos kilómetros de distancia, o así sean cuadras, es un trabajo extra. En vez de tener que ir al lugar, nosotros le recomendamos que utilice esta herramienta desde donde la puede gestionar, ¿no? Puede gestionar todas las antenas que estén en la red. Bueno, este es el ejemplo si estás en el mismo segmento de red, ¿no es cierto? Como pueden ver, tenemos una computadora donde está corriendo el Faro Control. Esta computadora está en el rango IP 1 y está recibiendo la IP número 2, ¿no? 192.168.1.2. Y en el mismo segmento de red tenemos el cliente A, que está en la 1.10, y los diferentes CPE con 1.x. El router está entregando la 1.0, obviamente, seguramente el router sea la 1.1. En el medio puede ser que tengas un switch o puede que no tengas nada, es indistinto, es solo para que vean que puede tener cualquier magnitud la red, ¿sí? Puede ser pequeña o grande. Bueno, de este modo, corriendo en la computadora que ustedes ven en la 1.2, el Faro Control, puede descubrir todas las antenas, ¿no? Que estén en el medio y gestionarlas desde esta misma herramienta, ¿sí? Básicamente es eso. Por otro lado, también pueden gestionar dispositivos que estén en diferentes segmentos de red. Como pueden ver en este diagrama, bueno, la computadora donde está corriendo el Faro Control está en la 2.2, mientras que el router tiene la 1.0 en su LAN. Obviamente en este caso nosotros vamos a tener que avisarle adentro al router, ¿no? Que va a entrar un equipo desde la 2. algo. Podemos abrirlo a todas o podemos abrirlo puntualmente a una IP, que es la IP donde va a estar el Faro Control. Normalmente recomendamos que donde esté corriendo el Faro Control tenga una dirección IP estática ese dispositivo, ¿no? En ese caso la computadora que está en 2.2. Bueno, una vez que en el router avisamos de alguna forma que va a entrar esto y que le damos permiso, yo puedo descubrir todas las IP que están debajo de ese router, ¿sí? En el rango 1.x, puede tener la 1.10, 1.254, 1. lo que sea. Y lo veo y lo gestiono también desde esta misma herramienta. Entonces de este modo estoy gestionando antenas que estén dentro del mismo segmento y antenas que estén fuera de ese segmento, donde está corriendo el Faro Control. Bueno. Ay, perdón, toqué. Ahí está. El Faro Control es un software, ¿sí? Que puede correr sobre Windows o sobre Linux. Como les decía, es una plataforma de gestión centralizada. Desde allí, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es actualizar los peerwares para no tener que ir a antena por antena. Digamos, podemos configurar el modo de trabajo que queremos que tenga la CPE. Podemos, digamos, hacer un montón de cosas. Tenemos monitoreos. Como pueden ver, es escalable. Esto quiere decir que se pueden ir sumando diferentes antenas. Digamos, no hace falta que esto sea estático, sino que puede ir creciendo, ¿no? Yo agrego un punto B, un punto C, un punto D. No hay ningún inconveniente. Es de fácil uso, se podría decir. Bueno, estas son algunas de las prestaciones. Que brinda Faro Control. Igualmente ahora lo vamos a ver bien todo en detalle. Lo vamos a ver ahora en vivo. Por eso lo paso un poco rápido. Bueno, ¿cómo descargar Faro Control? Lo primero que tienen que hacer es ir a nuestra página web. ¿Sí? TPE y andame el link.com barra AR. Van a, por ejemplo, una antena. En este caso, la CP510. Soporte. En la parte de soporte de la antena bajan un poquito y ahí les va a dar varias opciones, ¿no? El setup, preguntas frecuentes, documentos relacionados. Bueno, entre ellos el software de control. Bueno, y una vez que tocan el recuadro que dice software de control, va a tener, el primero que les aparezca va a ser el último publicado. ¿Sí? Igualmente tiene las fechas. Y ahí mismo tienen, digamos, una descripción de los sistemas operativos que esta herramienta soporta. Como les decía, bueno, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, digamos, no tiene grandes requerimientos y soporta a todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Vista 7, 8, 10. Linux también, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que como Faros Control es una aplicación Java, tiene que tener Java, bueno, 1.7 o 1.8. Si el sistema operativo de Linux no lo tiene, bueno, puede que no funcione. ¿Sí? Otro dato es que el web browser, porque corre sobre el web browser con un puerto, tiene que ser los que ven acá en la pantalla, si Firefox 32 o en adelante, lo mismo con, bueno, Chrome 37, Opera 24, etc. Si tienen anteriores, también puede que no funcione. Y bueno, como nota, ¿sí? De color, bueno, recomendamos que simplemente en un sistema operativo de 64 bits para garantizar la estabilidad del software, sobre todo. Bueno, una vez que tocan ese link que está arriba en el recuadro, ¿sí? Que dice Faros Control y en bajo 2.0.6 y en bajo Window, tocan ahí y se empieza a descargar un archivo. Una vez que se descargue ese archivo, es un comprimido RAR que lo van a descomprimir en alguna carpeta, por ejemplo en el escritorio. Y le van a dar doble clic al setup. Una vez que le den doble clic, se va a empezar a correr el wizard, como lo ven en la pantalla. Lo siguiente que les va a salir es este recuadro como de aviso, ¿sí? Que cierren todos los antivirus que tengan porque puede que frene la instalación, el antivirus. Bueno, les da la bienvenida, les dice que le den siguiente. Bueno, les explica que se va a instalar la carpeta en la computadora, le dan siguiente. Y acá tienen una nota del puerto que va a atender esta herramienta, porque como les decía, trabaja sobre el web browser y atiende un puerto, ¿sí? Para que funcione. Y el usuario y la contraseña. Esto lo pueden cambiar si ustedes quieren, viene por defecto así, pero lo pueden modificar si lo desean. Yo les sugiero que lo dejen de este modo. Si quieren cambiar el usuario y la contraseña, no hay ningún problema, pero el puerto, digamos, no hace falta cambiarlo. Y bueno, acá hay algunos consejos extra, por si lo quieren tener en cuenta, ¿sí? Se puede acceder de forma remota, no hay ningún problema. Puedo usar la dirección IP, dos puntos, el número de puerto, que es este que les acabo de mostrar, en este caso 9321. Este es el número de puerto que está siempre por defecto cuando lo instalan. Bueno, y como les decía, el número de usuario y contraseña, que se utiliza para iniciar sesión en el software, ¿sí? En el software, no en la centena, en el software. Son dos cosas diferentes. Y lo pueden modificar esto. Bueno, le dan siguiente. Les dice que, ok, hay una recopilación de los datos instalados y le dan finalizar. Una vez que finalizan, van a ver que a la derecha, en el margen inferior, ¿sí? Al lado de lo que es la intensidad de la batería, la hora, lo que sea que tengan ahí, hay una flechita. La tocan y van a ver este símbolo, como un semicírculo con algo adentro. Bueno, ese es el símbolo de faros. Cuando tocan ahí, se les va a abrir esta pantalla, automáticamente. Y esta pantalla tiene algunas opciones. Yo acá, a la izquierda, les hice una descripción de estas opciones. Toda esta información, bueno, esta presentación me la pueden pedir cuando terminamos y yo les envío la presentación. O bien, vamos a subir el video a YouTube y desde ahí van a ver, digamos, todo esto que estamos hablando. Si después lo quieren ver más detenidamente o quieren respaldarse sobre esta información para algo, quédense tranquilos que acá está todo. Pero les comento un poquito. Yo enumeré cada una de las opciones y di una descripción, ¿sí? Para que tengan una idea. Básicamente, esta es como la pantalla de inicio del faros control. Y te dice si el servidor está activo, te dice el número de puerto. Las sesiones, es decir, cuántas personas han iniciado sesión o están conectadas. Y para abrir la página en el web browser. Bueno, te da una descripción de esto mismo, el usuario, el rol y el cliente. Y debajo te da otras opciones, ¿no? Por ejemplo, reiniciar el server, frenar el server, hacer play, o sea, que vuelva a andar el server. Bueno, hacer un restore de la database, ¿sí? Eso es muy bueno porque vos podés o directamente restaurarlo de cero para borrar todo, o bien hacer un backup, ¿sí? Es decir, tocas ahí, se te descarga un archivo en tu computadora, y todo lo que vos hayas configurado se te guardan en la computadora. Aguárdenme un momento, por favor. ¿Sí? 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 Hola, disculpen. Bueno, ¿qué hacen? ¿A mí me escuchan bien? Creo que se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, ese backup que ustedes pueden hacer es un archivo que se descarga en la computadora con toda la información que ustedes le cargaron en el Faros Control. Si el día de mañana tienen que desinstalarlo o pierden la información o lo que sea que les pase, por ejemplo, se rompe la computadora, no sé, algo, ustedes si tienen este archivo con este backup guardado, después lo cargan al sistema, ¿sí? Y todas las configuraciones que hicieron se vuelven a cargar al Faros Control. Bueno, hay un reset, un view de los logs, algunas configuraciones. Aguárdenme que quiero ver si me están escuchando y están viendo bien la pantalla, ¿no? Porque me está apareciendo una notificación que antes... Y quiero estar segura. Sí, se está viendo bien. Bueno. O bien, bueno, pueden salir y directamente para cerrarlo. Eso es todo. Bueno, ahora sí, vamos a ver las configuraciones. Vamos a ir a... A ver si estoy compartiendo en la pantalla nuevamente, quiero chequearlo, si está perfecto. Bueno, como les decía, yo voy a...